Al control del reggaeton, Merlot Display Por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llorando por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, que nunca lo hará Que solo quiso llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando comienzo tu hechizo Que solo te utilizó, que hasta te embarazó Pobre diablo, se dice que se te ha oído No me caigo pagando, llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo, llorando por un pobre diablo Llorar, llorar, solo llorar Llorar, ya no bailas más Llorar, todo llorar Llorar, llorar, pobre diablo Se dice que se te ha oído por la calle pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llorando por un pobre diablo Música Que no te valorizo nunca, y que nunca lo harás, que solo quiso llorar, pero tú lo amas. Que no te valorizo, cuando con besos te hechizo, que solo te utilizo, y hasta te parazo, a ti pobre diabla. Se dice que se te abrigo con la cariño al canto, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre dios la llora por mi que soy tu pobre diablo. Pobre dios la llora por mi que soy tu pobre diablo. Pobre dios la llora por mi que soy tu pobre diablo. Pobre dios la llora por mi que soy tu pobre diabla. Pobre dios la llora por mi que soy tu pobre diabla. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.